Jinsan Luz de Lectura Recargable, Luz del Libro La encuentro muy versátil por la gran variedad de combinaciones de intensidades y tipos de luz. Suficiente para leer en la cama, y no molestar a quien esté a tu lado. La luz de color cálido te ayudará a conciliar el sueño. Movimiento de la cabeza de iluminación muy versátil también. Se mantiene bien de pie si la quieres poner de sobremesa, para un suplemento de luz si estás trabajando con algo pequeño que lo necesite. Eso sí, no substituya una buena lámpara de mesa si quieres iluminar un espacio grande. En los contras la encuentro un poco pesada para cuando la sujetas en unas pocas páginas del libro, porque se doblan bajo el peso, lo que te obliga a hacer el agarre en más páginas, pero supongo que será por las baterías recargables que incluye. De momento, muy contento con ella.